¿Qué tal amigos? Pues aquí Moniquita ya nos vimos. ¿Verdad Moniquita? ¿Tenías ganas de verme? Sí. ¿Sí? A ver, ¿dónde andaba yo? No lo sé. ¿No sabes? Sí, fuera de la ciudad. Qué guapa te ves. Aquí está Mónica amigos. Ahorita nos acabamos de ver y ahorita vamos a... La voy a llevar a comer. Tenía mucho que no la veía. ¿Cuántos días mija? ¿Dos? Un siglo. ¡Un siglo! A ver, a ver. ¿Me extrañaste? No, una pregunta. ¿Sí? Pues yo ahorita que me viste ni un abrazo. Nada. Nada. Pero bueno. Me da mucho gusto verte Moniquita. Que estés bien. Igualmente. ¿Ok? ¿Qué hiciste en los días que no estuve? Dormir. ¿Dormir? Es cierto, por ahí viene un video que te hizo Tania o Héctor. ¿Te deprimes cuando yo no estoy? ¿O es nomás? No, no, yo supe. ¿Sí o no? No, no estoy nada de malo. Hola, Rosa Indela. Saludos. Aquí está tu hermana. Voy llegando y se me queda viendo así, pero ni un abrazo me dio nada de cuenta que me vio ayer o hoy en la mañana. Así. Fría como el viento, fría como el viento, no, 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 fría como el viento. No, no sé el tono. Bueno. ¿Qué es lo que tiene Terry? Supe que está enfermito. Se anda como, anda vomitando. Anda vomitando. Algo que comió. A lo mejor. ¿Verdad? ¿Qué otros síntomas tiene? Bueno, ¿lo quieres llevar mañana al hospital? ¿Al veterinario? ¿O no necesita veterinario? Sí. ¿Pero por qué? Por los vómitos. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Tú cómo te sientes? No, no, te pregunto. ¿Cómo te sientes tú? Es que me ves con una cara, no sé si es de gusto, de me tenías abandonada, de quién te estás creyendo, de Cruz Treveño Martín, de la garza, o de qué. ¿De qué? Ni un abrazo me diste cuando me viste. Nada, la señorita de cuenta que vio a Héctor. Nada. Ni un abrazo. Nada. Un beso en la mejilla, menos. Nada. No me peló. Así como diciendo, te puedes ir cuando quieras. No me interesa, Gilbert. Dime. No te quedes con eso, dime. Estás esperando los muñecos. Estás esperando los muñecos. ¿Qué muñecos? Ya no sé qué muñecos. Pues dime, ¿qué muñecos? A ver, amigos. Los muñecos que me ibas a traer, ¿de dónde andabas? Ah, ok. Ahí los traigo en el carro. Pero no son muñecos, son recuerditos. No lo sé. Y algo bonito que te compré. Ok. Bueno, amigos. Ahorita vamos a ir a comer. Ahorita platicamos de otra cosa que ustedes, yo sé que están preocupados. Ahorita les cuento.